¡Hola, hola! Soy Cristina de cositascalladas.com y hoy estoy aquí en el canal de Gigi Edmua para compartiros el paso a paso que he seguido para realizar este layout. Bien, viéndolo seguro que ya habéis podido deducir que voy a utilizar la colección Everyday de Gigi Edmua. Aparte de los papelitos, lo que va a cobrar más importancia son sin duda las pegatinas, stickers y los diecats, que son los que van a ir metidos en ese bocadillo que sale en el layout que os he enseñado al principio. Entonces, bueno, también voy a utilizar una cartulina blanca y una foto que he impreso bien grande de mi hija. Aquí veis que está impresa en un tamaño A4, pero luego veréis que es demasiado grande. Bueno, como yo voy trabajando sobre la marcha, los pequeños errores los veo después. También voy a utilizar la madera esa bonita que os estaba enseñando y básicamente esto sería todo. Lo primero que voy a hacer es elegir qué papel quiero para el fondo de mi layout y creo que gana este rosita. Aunque me da mucha pena, es lo malo de la doble cara, me da mucha pena no poder utilizar esta parte de atrás que es espectacular también. Pero para la idea que tengo en mi mente, me da mejor el fondo rosita del reverso de papel este. Como veis, aquí me queda un hueco blanco en la foto. Voy a ver, mi hija estaba en tres sábanas y hay una sábana ahí que tapa su pelo. Yo que soy un poquito maliática, no quiero que se note al recortar ese corte o al dar la redundancia. Entonces con acuarela voy a hacer un pequeño apaño para disimular este trocito. Ahora voy a recortar la foto, más o menos a la altura, un poquito por debajo de los ojos de mi hija. Eso lo hago con guillotina porque quiero que me quede así recto. Y ya el resto pues con tijeras. Vale, pues yo cuando lo tengo, le doy una segunda oportunidad al papel pero finalmente ya es definitivo, me decanto por la parte rosa. Y al ponerlo aquí me doy cuenta de que no me queda todo el espacio que yo quisiera para hacer el bocadillito en la parte superior derecha. Y es cuando decido, estoy aquí yéndole vuelta, decido cambiar. Vuelvo a imprimir la foto como podéis ver aquí, un tamaño más pequeñito. Y todo el proceso que he hecho antes con la grande lo repito, con la pequeña. Este tamaño ya sí que me gusta, entonces bueno, veo todo lo que me queda. Como quiero meter la maderita de bonita. Ahí encima pues con una cartulina blanca. Esto sí que lo he hecho a ojo, vale, pero si queréis podéis imprimos una plantilla o algo así. Voy a hacer un bocadillo, el típico bocadillo de cómic, en cuyo interior luego dispondré todos los elementos que quiero poner. Pues bueno, sé que la quiero aquí, pues a ojo dibujo un bocadillo. Y lo recorto, claro. Una vez hechas las pertinentes correcciones y modificaciones del bocadillo, pues ya, más o menos, distribuyo como quiero que me queden los diecards y pegatinas. Esto es una primera batida de colocación de elementos, pero le doy muchas vueltas hasta que he decidido la distribución definitiva. No veis el bocadillo, ahora lo ladeo un poco. Y básicamente lo que voy haciendo es ir probando. Entonces me doy cuenta de que la palabra bonita así al natural, que me gusta mucho, no me queda del todo bien con la configuración que yo tengo. Y me viene el flash a la cabeza de una customización o alteración. Vamos, mi compañera María Jesús Villatoro, María G, hace unos días había decorado una palabra también de madera de Yen Mua con pinturas con chappey, si no recuerdo mal. Y a su vez se lo vio a Lola Scra. Me vino el flash a la cabeza y dije, Contre, pues yo también lo voy a hacer. Y a eso me dedico ahora. Ya con la palabrita afuera, lo que veo que necesito es un marco alrededor de mi página de 30x30. Entonces le quito centímetro y medio de cada lado. Mentira, de dos de los lados, ¿vale? Y voy a utilizar una básica gris que tengo por ahí para enmarcar todo el conjunto. Y cuando ya tengo clara donde quiero la foto de mi pequeña, la voy a pegar con cinta de doble cara. Perdonadme el descuadre, ¿vale? Me da cuenta de que se me queda un poquito fuera del encuadre. Pero bueno, más o menos podéis haceros una idea. Simplemente estoy poniendo la cinta de doble cara y a pegar la foto en la parte inferior cargada un poquito hacia la izquierda del papel rosa. Añado un poquito también de adhesivo líquido en los elementos un poco más finitos del recorte. Los rizos, los pelos que se quedan así un poco sueltos. Y ya pues, pues pego la foto. No se ve, pero una vez la foto pegada, le pongo un trocito pequeño de cinta de doble cara en el centro a mi papel rosa en la parte de detrás y lo pego ya a la base gris. ¿Vale? Solo es una sujeción para evitar que se me mueva. Porque luego lo coseré a máquina. Y pego también el bocadillo este de cartulina blanca. Para ello he utilizado pegamento de barra. Cuando tengo pegado ya el bocadillo, pienso que me gusta más cosido y saco a mi amiga la máquina de coser. Y le coso todo alrededor del contorno, tanto al bocadillo como al marco. Y ahora lo que toca ya sí es ver cómo quiero disponer los diecats, pegatinas, cuáles pongo, cuáles no. Y ahora estoy aquí un ratín dándole vueltas a ver por qué me decido. ¿El bonita va seguro? Y ya voy a juguetear un poco a ver qué dejo al final. ¡Gracias! 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 He complementado lo que he pegado con mensajitos y rotulador. He estampado también algunos sellos de la... Yo soy una castiguer de Gigi Edmoire. He pegado maderitas también de Gigi Edmoire. Algunos en amel dots. Algunos diecats están pegados sobre adhesivos 3D. Entonces le da volumen y queda muy gracioso. Y bueno, básicamente esto es todo. Espero que os haya gustado. ¡Besitos y hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!